Tengo que reportarles que hubo desafortunadamente en Mérida, Yucatán, otro caso más de una agresión en contra de una enfermera del Hospital Regional de Alta Especialidad en esa ciudad. Es otro caso más ya en Mérida, Yucatán. Desafortunadamente se han registrado estos en Mérida y en casi todo el país. Se trata de una mujer, una enfermera de 55 años de edad y un par de desadaptados que quedaron registrados en las cámaras de seguridad de su casa. Llegaron pues ahí a su domicilio, a su casa, a su domicilio particular y le prendieron fuego a su casa, se quemó la entrada de su casa y se quemó el coche de la enfermera. Apenas el pasado fin de semana entró en vigor en Yucatán una nueva ley que sanciona con multas y hasta 5 años de cárcel a quien agreda o ofenda algún trabajador del sector salud. Pues ojalá que el gobierno de Yucatán, de Antonio Vila Dozal, dé con estos sujetos y los pongan como ejemplo y se vayan 5 años a la cárcel. Las pruebas están ahí, hay un video contundente. La mujer resultó ilesa por fortuna, pero ven nada más, pues ya, vamos a ahorrarnos los adjetivos, nada más cada quien que lo tenga claro. Pero cómo puede haber gente que haga este tipo de cosas. Miren, en lo que va de la pandemia se han registrado más de 50 casos de agresiones documentadas en contra de personal de salud en 22 estados de la república. Desafortunadamente.